El director técnico de Die Strong es César Farías, estaba contento por lo que había mostrado sus jugadores. Sabe que están intactas por ahí las posibilidades de hacerse con el campeonato, ahora son solamente tres. Se ha reducido a la diferencia que en algún momento lograban hasta 12 puntos los cochabambinos. Die Strong va a esperar un tropiezo más de Wilstermann y tratar de conseguir las nueve unidades y tratar de hacerse con el campeonato. El conjunto Atigrado venció a Wilstermann por 2 a 0 en el cierre de la fecha 19. El rojo necesitaba ganar para ser campeón del clausura, pero Die Strong no se lo permitió. El técnico Atigrado, César Farías, se mostró muy contento con el desempeño de su equipo tras la victoria. Además fue claro en afirmar que ayer se ganó a un excelente equipo. Pero en línea general el arbitraje fue bueno, con una presencia importante en el manejo de las acciones de juego. Pero eso es lo que requiere el fútbol, la autoridad y buena disposición para que los equipos tengan mayor fluidez. Y eso lo va a beneficiar a todo el fútbol. Este es un tigre colectivo y cuando esté Ale va a jugar, Ale es una pieza importante, pero tampoco podemos desmeritar a los otros. Claro, hablar de uno es olvidarse del otro, yo no, yo soy como el padre de familia. Padre de familia se tiene que acordar de todos sus hijos. Y eso es normal en la vida y darle cariño y amor a todos. Hoy hay unos muchachos que andan a un nivel alto y hay otros que no tienen el ritmo futbolístico. Hoy Bejarano si está en ritmo futbolístico, que de a poco lo va a ir agarrando otra vez, liquida el partido. Son circunstancias normales, no son robots. El tigre debe ganar todos sus partidos y esperar un tropiezo de Vildermann para coronarse campeón del torneo clausural. Vamos a hablar ahora de los jugadores del equipo que ha ganado hoy, Diestrongues, y está pasando por un excelente momento. Rodrigo Vargas ha marcado en los últimos partidos de Diestrongues y está agradecido por la continuidad de Farías. Diestrongues cumplió sus deberes e hizo respetar su localidad frente a Vildermann y le puso emoción a la final del torneo clausura. Estamos muy contentos, creo que el equipo ha hecho un esfuerzo importante, siempre lo hace. Por encima de quien marque, lo más importante es que el partido lo llevemos adelante. Todavía vamos a seguir con la ilusión de conseguir el título. De reojo lo miramos, matemáticamente todo puede pasar. Sí, lo importante es que se ganó, creo que el equipo jugó bastante bien, la verdad que hicimos un gran esfuerzo. La verdad que también ellos felicitaron porque también nos complicaron a una jugada, pero bueno, para descansar y pensar lo que se viene. Por otra parte, el capitán Atigrado, Pablo Escobar, aseguró que se hizo respetar la localía y sobre todo el estadio Hernando Siles. Estamos dando pelea hasta el final como marca nuestra historia y lo vamos a hacer así porque nosotros no podemos desistir nunca. Y porque tres puntos nos permiten seguir peleando en la tabla general y también en esta tabla. Con el triunfo, el Tigre quedó apenas a seis puntos de Wilstermann, que pese al revés sigue dependiendo de sus propias fuerzas para conquistar la corona con tres fechas por disputar.